El amor Mientras el amor me enreda en aventuras Y por él comienzo a hacer locuras El amor está dentro de mí, me ha puesto frente a ti Y ahora... Yo no sé qué hacer, tengo miedo de querer Este amor sigue creciendo día a día Yo no sé qué hacer, tengo miedo de querer Pero estoy enamorada, quiero ir Yo no sé qué hacer, tengo miedo de querer Este amor sigue creciendo día a día Yo no sé qué hacer, tengo miedo de querer Pero estoy enamorada, quiero ir Yo no sé qué hacer, tengo miedo de querer El amor me ha puesto frente a ti Yo no sé qué hacer, tengo miedo de querer Pero estoy enamorada, quiero ir Yo no sé qué hacer, tengo miedo de querer Yo no sé qué hacer, tengo miedo de querer Mirá estas fotos de Nini Marshall, son maravillosas. Este estilo no sé de qué película es. Yo vi casi todas las de ellas. ¿Qué te parece si hoy nos vamos a dormir tempranito? No, no, querida, Fernando, me duele mucho la cabeza. Hola. André a acostarte, voy a enseñar. Buenas noches, Fernandito. Muy buenas noches. Tengo un sueño. ¿Y a este qué le pasa? ¿Qué te pasa a vos? ¿Vas a decirme a dónde fuiste y con quién estuviste? Ay, ¿sabes qué? Me encanta la escuela, ¿no? Tengo dos maestras, una que es re buena y la otra que es malísima. Pero yo no le tengo nada, no le tengo nada de miedo a la mala. No, pues ya sé lo que voy a hacer con ella. Un día le voy a llegar una manzana. Otro día un ramito de flores. ¡Basta! Tengo las orejas así de escucharte. Pero es lógico lo que yo te digo, ¿no? Si estamos en buena relación, podemos ayudarnos mutuamente. Yo no tengo ningún problema en el contrato. Yo al contrario, me parece una persona muy eficiente. Un poquitito se le da a mi gusto, pero aceptable. Cortala, Caramelito. Si el precio que tengo que pagar para no escucharte es aceptar la tregua, acepto. Perfecto. ¿Ves? Sos inteligente. ¡Venga, abuelito! ¡Tivo! ¡Basta! ¿Tenés hora? ¿Qué pasa? ¡Le abullo lo que le cuento! No, no, no me aburre. Me preocupa Tomás. Es un impuntual de primera. ¿Cómo impuntual? Si hace media hora que llegó. ¿Quién viene? Soy yo, Malina. Malina. Estoy indignada. Y vos te acabas de decirme que Tomás ya llegó. Y te das cuenta yo ni esperada de esto. Voy a golpearle a esa regalada porque estoy segura que es capaz de cualquier cosa. No, no, no golpees, querida. Malina, pero qué casualidad. Justamente quería que andáramos. Eh, necesitaba que nos encontráramos para preguntarte por qué necesitaba verte. Necesitaba saber de vos, de tu familia. ¿Cómo? Mi familia, mi cuerno. Desfachetada. ¿Te crees que no sé que estás escondiendo a mi novio en tu dormitorio? ¿Qué? Contéstame, decime, ¿qué estabas haciendo con él? Conté yo que yo estoy escondiendo a tu mamá. Ah, pero, a tu mamá. Revisame. A ver, revisame lo que te voy a revisar. Voy a revisar tu dormitorio. Pero, por favor, abuela, te das cuenta lo que está tratando de insinuar tu sobrina. Tu sobrina. Sangre de tu sangre, tu sobrina. Está tratando de insinuar que soy una prostituta. Porque no lo dice con palabras, pero yo sé que lo está pensando. Una prostituta y una loca. No una loca de la cabeza, una loca del otro lado. Qué barbaridad. Yo una loca, una loca yo. Es un escándalo. Con todo lo que hice por vos. Pero, ¿qué caradura? A ver, ¿qué hiciste vos por mí, eh? ¿Qué hice? ¿Qué hice yo por vos? Mirá, Malvina, hice muchas más cosas de las que vos misma pensás. Sí, claro. Por ejemplo, gracias a mí, no estás en la calle pidiendo limosnas. O mucho peor que eso, regalando tu cuerpo por unas monedas. ¿Qué? ¿Pero qué hice? Lo siento, Malvina, si te hiciste ilusiones de una tarifa alta, vas a tener que bajarte de la palmera. No, Nina, ¿qué está diciendo esta loca? Las mujeres vulgares tienen tarifas vulgares, lo siento, esa es la realidad. ¿Qué está diciendo, Nonina? No lo sé, nunca sé de lo que habla. ¿Ah, no? Yo se las voy a explicar porque para eso estoy. Yo les voy a explicar, por favor. Todo con el sol. La hermosa, mañana, en marzo. El sol brillaba, brillaba. ¡Basta, Eva! ¡Basta! A mí no me vas a venir con cuentitos. ¡Esto no es un cuento!